La 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 Tienes tu ropa, tienes la mano de cine, te haces el normandín Si no te pierdes, si no te pierdes, si tu amor de aquí no se vende Si tienes cero, si te haces la mano de segunda mano ¿Por qué no se van, por qué no se van, no se van del país? ¿Por qué no se van, por qué no se van, no se van del país? Si tienes cero, si tu amor de aquí no se van, por qué no se van del país? Si tienes cero, si tienes cero, si tu amor de aquí no se van del país ¡Chao Chicago Boys! ¡Chao Chicago Boys! ¿Por qué no se van, por qué no se van, no se van del país? ¿Por qué no se van, no se van del país? ¿Por qué no se van, por qué no se van, no se van del país? ¿Por qué no se van, por qué no se van, no se van del país?